y empezamos a bajar Plando Barrancas en sentido de Guadalajara hacia Tepic venimos procedentes de León Guanajuato y llevamos como destino Punta Temita Nayarit traemos una camioneta, una rapid de la Ram estos viajes pues están bien porque la camioneta no pesa mucho que digamos y desde el día de León salimos casi a las 3 de la mañana ahorita son las 8 nada más que nos paramos a a ahí Guadalajara un rato que estaba un tremendo aguacerazo y justamente hasta Magdalena dejó de llover ya de ahí para acá pues no, no ha llovido y esperemos que así esté todo el camino no creo grabar grabar ahí en las curvas porque si está algo complicado están algo pronunciadas y pues venimos cargados primeramente dio ya de regreso igual y si si hago una toma ya vamos a ver vacíos pues como quiera hay más más oportunidad ahorita que adelante de la caseta vamos a llegar a checar los 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 que ahí en tepa tuve que apretarlos venían sueltos dice un colega de aquí del 400 que llegó la llanta a parchar y yo quiero pensar que el es que el talachero verdad no no apretó bien los birlos nomás clic anse a darme cuenta porque escuché un ruido medio extraño y que checo y los birlos pues casi casi venían pues sueltos pues sueltos llegué a dar una chacadita aquí abajo en la caseta primero Dios esperando que ya no se hayan aflojado y yo creo que este video vamos a tener que hacerlo en dos porque ya lleva tres minutos de grabación desde que empecé a bajar las de Barrancas y pues como nos decía traemos una gran de tanpa aquí desde León a la de Barrancas a Jairín a la Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video